De la misma manera vamos a obtener la ecuación de una mediana ahora que pase por el vértice C de un triángulo con vértices A, B y C vamos a graficar al triángulo, sería 5,2, así que sería 1,2,3,4,5 y me levanto 2 y luego sería B 1,4, hasta acá estaría el B y C sería , y menos 2 así que aquí estaría C uniendo sería esta figura más o menos ok y la mediana recuerden que es la línea si vamos a partir de este vértice es unir de aquí con el punto medio del lado opuesto así que sería aquí, es el punto medio de A y B a este pedazo de línea azul porque es un segmento nada más, la línea sigue hacia arriba y sigue hacia abajo se llama mediana en este caso la que pasa por C y necesitamos encontrar el punto medio de A y B así que obteniendo el punto medio del segmento A y B primero escribimos A que sería 5,2 y el B el 1,4 porque los escribo en limpio para poderles escribir el x1,y1 como punto 1 y el punto 2 pues sería el x2,y2 y una vez que los identifique ya ven que en la fórmula los necesito vamos a encontrar la parte x del punto medio de A y B así que la parte x se calcula como sustituir x1,x1 sería el 5 y lo sería más x2 que sería el 1 y dividirlo entre 2, este siempre va a ir entre 2 simplificando quedaría 6 entre 2 y me da 3 para el caso de y dice que va y1 sería el 2 más y2 y y2 en este caso vale 4 dividiéndolo entre 2 también me sale también un 6 entre 2 y 3 también así que se pueden dar cuenta que el punto medio que gráficamente si aparenta tiene coordenadas 3 en x y 3 en y aquí no le voy a rayar así que el punto medio del segmento A y B tiene coordenadas 3,3 una vez que ya tengo las coordenadas del punto medio del segmento A y B entonces ya conozco este punto y el punto que está acá así que ya conozco dos puntos de la mediana y con dos puntos de la recta que quiero obtener puedo encontrar su ecuación por medio de esta fórmula que se llama pues en este caso se llama punto pendiente pero con los dos puntos puedo obtener primero la pendiente y ahora si ya la puedo utilizar entonces vamos a encontrar la pendiente de esta recta pero antes de encontrar el valor de la pendiente tenemos que señalar quien es el punto 1 y punto 2 aquí me indica que lo necesito voy a tomar como el punto 1 el más sencillo así que x1 y1 y el de arriba sería el x2 y2 ahora si sustituyendo la pendiente se calcula por medio de esta fórmula que sería y2 y2 sería el 3 menos y1 y1 vale menos 2 tengan cuidado con los signos este menos es de la fórmula y este menos es del número abajo sería x2 x2 sería el 3 y lo dice menos de la fórmula y va x1 que también es un negativo simplificando tenemos aquí menos por menos queda 3 más 2 y también menos por menos es más así que 3 más 3 simplificando queda 5 entre 6 lo puede manejar como fracción o hacer la división una vez que ya conozco la pendiente y hasta dos puntos ya puedo utilizar esta fórmula así que sería nada más poner y- y1 aquí en nombre y1 al menos 2 así que sería menos 2 y luego igual al valor de la pendiente podemos poner 5 entre 6 o hacer su división que sale punto 83 así que 0.83 para evitar problemas de fracciones ya saben que este paréntesis lo vamos a poder quitar cuando multiplique este a los términos de adentro entonces me quedaría y más 2 es igual a punto 83 por x queda punto 83 x y punto 83 por 3 como los dos son positivos va a quedar más en la multiplicación y ahí me quedaría 2.5 aproximadamente y este más 2 pasa para acá restando así que quedaría y es igual a punto 83 x más 2.5 y este más 2 pasa para acá como menos 2 simplificando los números finalmente tengo que y es igual a 0.83 x más 0.5 ok cuando usted despeja la y a esta ecuación se le llama ecuación ordinaria o ecuación pendiente ordenada pero por lo general también como en el inciso anterior vamos a encontrar la ecuación general que es simplemente despejar a 0 así que como este término es positivo yo siempre tomo como referencia el término de x que quede positivo ahí voy a dejar estos términos y este lo voy a mandar para acá si tuviera el término negativo entonces esto los mandaría para acá entonces ahí se va a quedar la x 83 x y este más y pasa para acá como menos y y este punto 0.5 ya estaba ahí y de este lado no quedaría nada quedaría un 0 lo podemos dejar así pero a la gente por lo general no le gusta que la ecuación quede 0 del lado izquierdo así que como es una ecuación la podemos voltear así que mejor pongo el 0 del lado derecho y ya tendríamos nuestra ecuación general convertimos esta a una ecuación general como se dan cuenta en este tema para encontrar la ecuación de una mediana como la mediana tiene que ver con el punto medio de un triángulo tienes que encontrar el punto medio así que tienes que recordar la fórmula de punto medio de un segmento después con esos dos puntos ya puedes encontrar la ecuación de la mediana con la ecuación que se utiliza cuando tienes dos puntos que es esta antes de utilizar esta fórmula necesitas conocer la pendiente de estos dos puntos por eso obtuvimos la pendiente que nos salió 5 entre 6 en este caso una vez que ya tienes la pendiente y los puntos simplemente sustituir y llegar a una ecuación de recta que en este caso yo no la dejo en ordinaria yo la dejo en su ecuación en forma general INO sc